Nos quita una oportunidad para que se haga más derrama económica. En el cine la gente no va a ponerse borracha, los jóvenes no consumen, digo esto lo vemos en las salas de toda la república, ni es un tema que luego agarren otras personas para querer poner un cine clandestino y vender alcohol, eso no se da en la realidad. Lo que sí es que nos limita, una persona que va a gastar a lo mejor 60 pesos más o 100 pesos más en una bebida, no lo va a hacer y eso pues quita derrama. Definitivamente no es un tema de que genere más empleos la venta de alcohol, o sea no es una venta masiva que la que se da en los cines, pero sí incrementa mucho el ticket promedio que cada uno gasta en el cine, es una lástima que nosotros perdamos eso y es solamente la óptica, solamente es la gente que va a consumir, que no son todos los de la sala VIP que están tomando al mismo tiempo, ni es una cantina de ninguna manera, pero bueno pues nos vamos a perder de eso. Gracias.